¡Hola, hola! Hoy hablaré sobre un tema muy interesante y poco habitual, porque hablaremos de un pequeño animalito. Hablaré sobre el caracol africano, conocido científicamente como achatina fúlica. ¿Extrañados? Pues sí, hoy dedicaré esta microcáxula para que aprendan sobre esta especie de molusco terrestre que ha cautivado la atención de expertos en todo el mundo y ha llegado a nuestros jardines. En lo personal, considero importante que conozcas cómo puede afectar nuestro entorno y nuestra salud. Este molusco, aunque es originario de África Oriental, ha conquistado nuevos territorios a lo largo de los años, convirtiéndose en una especie invasora en muchas regiones. El caracol africano tiene una exquisita belleza y un caparazón muy colorido que lo ayuda para el camuflaje, pero su presencia no debe ser subestimada, ya que juega un papel vital en la descomposición de materia orgánica, ayudando a reciclar nutrientes y mantener la salud del suelo. Además, su habilidad para controlar poblaciones de otros invertebrados es esencial para mantener un equilibrio natural en el ecosistema. Estos pequeños seres son verdaderos expertos en la supervivencia. Con sus habilidades de trepar y deslizarse, son los maestros de la adaptación y la resiliencia. Y aunque a simple vista parecen moverse con lentitud, cuando los observas de cerca, te sorprenderá su agilidad. Pueden cubrir distancias asombrosas en muy poco tiempo. Su rápida reproducción y capacidad de adaptación lo convierte en una plaga potencialmente destructiva para los cultivos y jardines. Este molusco hermafrodita tiene la capacidad de reproducirse tanto de forma sexual como asexual. Su habilidad para reproducirse rápidamente ha llevado a un aumento descontrolado de su población, lo que ha tenido un impacto significativo en las plantas y animales nativos. Su dieta es polífaga de más de 200 especies de plantas, es decir, al no ser exigente nutricionalmente, puede consumir casi cualquier tipo de planta y así devorar todo tipo de cultivo, lo que ha llevado a conflictos con los agricultores. Sin embargo, a pesar de su papel beneficioso, el caracol africano también puede convertirse en una amenaza para los seres humanos. El caracol gigante africano es el hospedero intermediario de varios parásitos, incluidos chistosoma manzoni, iminolepis sp y fasciola hepática. Pero además de todos ellos puede albergar angiostrongilus cantonensis, que es un parásito pulmonar de las ratas, y angiostrongilus costarricensis. El primero es causante de meningoencefalitis eosinofílica y el segundo agente causal de angiostrongilusis abdominal. La meningitis eosinofílica es una inflamación de la membrana que cubre el cerebro, caracterizándose por el valor aumentado del contagio de eosinófilos. Y el segundo es una parasitosis que produce dolor abdominal, fiebre, hiporexia, distensión abdominal, astenia y adinamia. Y en casos aislados, enfermedad diarreica y vómito. Ahora, ¿cómo nos contagiamos? La forma de contagio hacia el hombre puede producirse al consumir moluscos mal cocidos o mediante el contacto directo con la baba y heces de caracol a través de las mucosas, por ejemplo, en la zona de los ojos, nariz o boca, al llevarse las manos a la boca después de tocar los moluscos o por la ingestión cruda o mal cocinada de productos vegetales frescos contaminados por las secreciones de los caracoles. Por otra parte, el caracol africano es el agente transmisor de la bacteria gran negativa Aeromolas hidrófila, la cual provoca diarrea, infecciones de piel y tejidos blandos, bacteriemia y sexis. Principalmente en pacientes con enfermedades hepatobiliares, cáncer, quimioterapia, neutropenia u otra forma de inmunosupresión. El caracol gigante africano puede producir otras enfermedades parasitarias como trichuriasis, esquistosomiasis, yardiasis, blastocistosis y criptosporidiosis. Para finalizar, quiero mencionar que su proliferación se debió a su comercialización ilícita para obtener su baba. Este fluido viscoso, según algunas fuentes, posee un alto contenido de elastina y colágeno que ayuda en la regeneración celular y la hidratación de la piel. Propiedades que han sido aprovechadas por la industria cosmética, pero a un alto costo ecológico, donde además dicho animal sufre mucho. Esto ha sido todo por hoy, será hasta otra oportunidad y recuerda que enseñar es mi pasión. ¡Chao, chao! Hasta la próxima microcáxula de salud con la profesora Marielsa Gil.